Se trata nada más y nada menos del documento más importante que otorga la universidad porque son los diplomas de carreras de grado, de la conclusión de las carreras de grado y de posgrado. Así es que, bueno, estos diplomas cumplen con todas las medidas de alta seguridad. Está constituido, están armados con una cartulina de alta seguridad. En realidad, tienen un diseño que incluye guardas filigramadas. Es un formato de A3. Es una impresión por sistema offset. Una numeración correlativa y de esta manera son así archivados por el departamento de diplomas, guardando esa correlatividad en la numeración. Un timbrado en seco que tiene una impresión sobre el relieve en seco, sin tinta, con silueta de logotipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y una imagen holográfica de seguridad también. En el caso de los certificados analíticos, se le ha incluido un texto que refiere más a datos identificatorios del estudiante. Y también algunos que hacen referencia a su propia historia escolar, ¿no? Como es la inclusión, por ejemplo, del título del secundario y también del instituto o del centro educativo o escuela que ha otorgado ese certificado de estudios finales del nivel secundario. Así es que, bueno, esos datos están incorporados como nuevos a los que sean agregados a la fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad que tiene el estudiante, el documento que dispone, ya sea como estudiante nativo, como ciudadano argentino o extranjero. Y, bueno, después adecuar, además, también el diagrama a las normativas ministeriales. Igualmente, en los diplomas también se ha cambiado el diagrama, sobre todo en la ubicación de las firmas que legitiman la documentación, ¿no? Que es en el caso de las firmas de las autoridades académicas, del secretario general y del rector y decano, ¿no?